Ah, tú piensas que solamente vengo a traerte entretenimiento, sí te voy a traer ahora entretenimiento, pero es de arreglarle el pelo a mi princesa. Esta es de esta forma, mi limón, es que yo le paso, pues, como ustedes van a ver que le voy a lasear su pelo, ya que tenía ya un pan de tiempo, que no, ni sé ni cuántos meses, pero muchos, sí, yo sé que tenía, de que no le pasaba, pues, no le secaba el pelo, ya que ella estaba en curso de natación y ella, pues, siempre estaba yendo, pues, a la piscina. Y aparte de eso, ustedes saben también ahora en las vacaciones, que ya pasó y, pues, también estábamos yendo, pues, mucho a la piscina. Y ya ustedes saben, eso era todos los días el pelo mojado, pelo mojado y pelo mojado y así. Y nada, entonces ahora yo le dije, espérate, mi niña hermosa, ¿qué es lo que? Espérate, ¿qué es lo que te voy a hacer? Te voy a grabar, pero no te voy a grabar la cara, saludos, ¿sabes, mis limones? Y te voy a, vamos a hacer, vamos a subir este video para mis limones para que vean como, como su azúcar, uno, le arregla el pelo a su niña. Entonces, por eso, quise compartir con ustedes, díganme si ustedes saben de la forma que ustedes secan y le arreglan el pelo, si ustedes son, que le arreglan también el pelo, pues, a sus hijas, déjenme en los comentarios ahí mismo. Yo, mis limones, ustedes saben que por aquí no hay salón, yo soy la que me arreglo mi pelo, ya como ustedes saben, también el pelo de ella. Sí, por mí, él arreglar el pelo y se lo secará siempre, pero muchas veces ella no quiere. Ella me dice, no, mami, no, y ya ella aprendió, bueno, ella hace mucho, me dijo también que le enseñara para ellas personalmente lavarse el pelo. Ella personalmente se lava el pelo de limones y todo, pero ustedes saben, a veces yo voy mirando, como ustedes saben, como la madre, y nada, para ver si se, y él no es una insegredad porque ella tiene mucho pelo, no salió, o sea, no salió a su madre. Fue lo mejor, aunque salió con el pelo así un poquito, bueno, para como yo lo tengo, salió con el pelo más bueno, pero bien rizado, salió con el afro, es verdad que mi genéstica, mi limones, bien, ya ustedes saben. Uf, es madera, porque normalmente no debió, porque yo dije, ¿por qué no salió con el pelo más bueno? Pero no, buscó también el lado de su madre. Pero bueno, ustedes piensan, mi limones, la verdad, yo le digo, mira, el pelo tuyo es un pelo lindo. Después que tú estés grande, si tú quieres tener tu pelo así rizado, tú lo tienes rizado, ya con tanto producto y tantas cosas que salen, luego después, si tú, y siempre va saliendo nuevas cosas, ¿no, verdad? Si te quieres, si quieres tener el pelo lacio, te lo lasea. O sea, este es un pelo que la verdad, ahora yo tener ese pelo así, mi limones, es que tiene mucho, ay, Dios mío, mucho pelo. Ustedes pueden, ustedes ven, mi limones, yo siento que en ella está yendo mucho todos los días a la piscina, y ya ustedes saben, siento como que el pelo lo tiene como un poquito como más, más fuertecito, o no sé si yo tenía mucho tiempo que no, que no le pasaba como seis meses hace, yo pienso que no le pasaba la plancha, o que también que no le pasaba el blubber. Bueno, mire, yo tuve que salir aquí, mi limones, porque miren, fue llegando de la piscina, y de una vez, pues yo le dije, vamos, te voy a hacer que el pelo, ella quería ir con su pelo así, el lunes, que ya hoy es domingo, donde estoy arreglando el pelo, y ese video yo se lo voy a subir hoy, ¿saben? El punto es que yo le dije, mami, arreglame el pelo, pero yo iba a ir a la escuela con mi pelo así. Bueno, yo dije, bueno, vámonos para la terraza, llegando de la piscina, y me dije, vámonos para la terraza, porque si le hacía ese pelo así, dentro, que ustedes saben dónde que yo me arreglo el pelo, que en el baño, iba a estar muy caloroso, y nada, aquí estuvimos, ahí mientras ella estaba mirando su jueguito, y a la vez también, pues, aquí estábamos comiendo frutas, esa parte ustedes no la vieron, y nada, mire, aquí estaba yo, miren, arreglándole el pelo, le puse el aceite que yo compré, que me lo recomendó, pues, una de mis compañeras de clase, ya que ustedes saben que, mire, mire, que también yo estoy estudiando, ya yo, ya saben que el sábado, esperen esos videitos, siempre yo les doy un videito cuando voy para la escuela, ya ustedes saben, y nada, pero bueno, este video este, mostrándole para que ustedes vean cómo su azúcar 1 arregla, pues, a su princesa. Y así, miren, 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 miren el puntazo que tiene, pues, ahí, ustedes ven, realmente no me quedó, de la forma como yo lo sequé, que con esas cosas no me gusta, porque yo también siento como cuando tú coges como el cepillo, como que se seca, el pelo queda como más lacio, porque a mí me ha pasado lo mismo, no sé por qué, yo se lo sequé al principio, con lo que ustedes vieron, como con la peineta. O sea, siento como que eso es cuando tú tienes el pelo ya como seco, que ya tú te has dado la forma, si te quieres pasar un poquito, siento que con ese peinete, si tú te pasaste con ese peinete al principio, con lo que ustedes vieron, siento que el pelo queda como empajonado, pero quedó bien seco, eso sí. Y nada, entonces la tuve que pasar en la plancha rápido, porque ya no quería, y así quedó.